Sabores de casa Hoy vamos a preparar bolobanes de pollo Los ingredientes que vamos a utilizar son para 6 personas 12 bolobanes 500 gramos de pechuga de pollo 2 bolas de mozzarella 1 cebolla 1 cucharada sopera de mantequilla 2 huevos 1 cucharada sopera de harina Sal Pimienta molida Nuez moscada 250 ml de leche Aceite de oliva Cortaremos las pechugas en laditos muy pequeños, las bolsarelas en rodajas y picaremos la cebolla. Cozaremos los huevos, los colaremos y picaremos. A continuación, doraremos el pollo en una sartén con la mantequilla y un poquito de aceite. Una vez dorado, lo retiraremos y en la misma sartén pocharemos la cebolla 6-7 minutos. Pasado este tiempo, añadiremos el pollo en la harina y se freiremos un par de minutos. Seguidamente, agregaremos la leche, la nuez moscada, sal y pimienta. Cozaremos al poner una bechamel ligera. Con la leche espécie, retiraremos del fuego, incorporaremos el huevo y dejaremos enfriar. A continuación, rellenaremos los bonobanes con la bechamel. Añadiremos una rodaja de mozzarella y meteremos en el horno, recalentado a 180 grados durante 10 minutos aproximadamente hasta que se funda. Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!